...para tu vehículo, cambio de aceite, delivery y el mejor servicio personalizado. Todas originales y te la entregaron de inmediato. Compruébalo en Avenida Padre Abreu número 41. Con teléfono 809-556-1216. La Romana Autorepuesto Sandro. Para toda la región, ahora más grande, mejores precios, calidad y garantía. Verás, independiente, objetivo. Porque para el desayuno musical, solo puede ganar el final. Desayuno musical, líder de la mañana. Ocho de la mañana con 29 minutos. Proseguimos con el desarrollo de su espacio desayuno musical. Que se transmite a través de la FM 107.5. Una estación de radio que opera en La Romana. Situada en la región este de República Dominicana. Kelvin Martínez en los controles. Y quienes habla, Franklin Cordero. Damos los buenos días a nuestro compañero, Vladimir Martínez. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días, Kelvin Martínez. A Ciprián, al excelentísimo abogado de esta provincia de La Romana. Doctor Luis Armando Muñoz Frayán, buenos días. La mañana hermosa, la mañana suave, la mañana de lluvia. Ah, que no fuiste a correr hoy. Caminé, pero tuve que abortar. Estaba rota. Tuve que cayó en la huesta, hermano. Tuve que abandonar. Señor, buenos días. Sí, realmente, cuando a las 5 no llovía. Entonces, cuando salí, había una seria amenaza. Sin embargo, hubo la decisión de que hoy empiezo, hoy empiezo. Salí e hice prácticamente dos kilómetros. Pero tuvo que aguarecerme en varios lugares. Y yo no hay que dejar en tu parte. Llegué empapado. Y buena que cae esa vuelta a esa hora. No, no tan buena, no creo. Estaba fría. No, no fría, no. Sino que molesta, qué sé yo. Porque tú no saliste a mojar, tú saliste a otra cosa. Pero nada, bienvenido siempre sea. O sea, esta semana que se ha anunciado como una semana activamente en el aspecto de las precipitaciones. Sí. Se habla de vaguada y de onda tropical que estarían afectando al país durante toda la semana, empezando desde hoy. Así es que, nada, siempre las aguas son bienvenidas a pesar de que alguna gente sienta una que otra incómoda. No lo adivino. Bien, yo, excelente, después del apagón de anuncios. Dios mío, ¿qué apagó? Sí, pero no ha parado. No, eso fue anoche y no ha vuelto. Llamó el encargado de comunicaciones en la región este del país, de este, Roberto Núñez, y él se refirió a una avería que se presentó desde la una de la madrugada. No, no, por aquí la luz fue antes de la una. En Quisqueya empezó a ir desde la once de la noche. Diez de la noche. Al parecer está relacionado todo con esa avería, pero dice que se está trabajando. Creo que es... Pero mínimo se explotó y está. Sí, se refirió a una avería de gran matitud. Una vaina o que hay una bomba mínima. Una avería que se está trabajando en la carretera, la Romana y Güeral, en ese sentido, porque ha sido una avería de gran matitud. Pero es que se está trabajando, que de este está trabajando. Está trabajando, sí. Sí, sí se está trabajando, porque hay una esperanza, ¿verdad? Hay una esperanza, pero es verdad que anoche fue la más larga de muchas noches. Por el calor que hacía. Pero usted hace así, usted toma una libreta y le hizo a su esposa una libreta y cada uno se echa aire así. Oh, sí, qué bien. Y que es retándose. Por lo regular la mora. Eso casi se parece a la fórmula de aquel ministro de salud. Sí. Que dijo que para acabar con el dengue, bastaba con que cada dominicano mató. Son muchos millones de milones. Ya tengo el mío y el reporte. Ya tengo el mío. Ya tengo el mío. Y si usted quiere ver a una mujer enamorada de usted que ya esté durmiendo precisamente usted con la libreta echándole fresco, voy a decir, usted está perdiendo sus sueños. Como en las películas hipsters, que había un tipo con una rama grande. Sí, un soplando el faraón. O una pluma o algo así. No, una rama grande o algo así. Soplando el faraón. Bueno. Mire, estos apagones no están dando pesas. Sí, sí, sí. Y lo que es peor, cada vez tenemos menos, creemos menos, en los argumentos, en las explicaciones que pueden ser ciertas, pero el fantasma de la incredulidad se ha hecho dueño de nosotros. Así es. Tenemos una reacción telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Bendiciones a todos. Le habla el ingeniero de Tercur, la de este. Ajá. Ingeniero, buenos días. Díganos la verdad, ingeniero. Correcto, ministro. Tenemos ciertamente una avería en la parte alta, la Romana, donde uno de los árboles que están frente al colegio del Peñón, como le dicen, tenemos una rama de gran magnitud ahí dentro. Estamos esperando ahora a un equipo pesado que viene para retirar la rama. Estamos en esta situación. Pero es cierto lo que le pasó al encabezado de comunicación. Y la avería de la parte alta de la ciudad de La Romana se vio a una ruptura, la caída de un árbol. Positivo. En este momento aún está ahí porque en esta zona no tengo cómo parar una escalera. Pero ya el canasto salió de San Pedro hace un momento. También tenía una avería por allá. Lamentablemente nosotros aún no contamos con un canasto que tenemos el área de avería, que es el tren de La Romana y a San Pedro. Y estaba en San Pedro. Nosotros estamos canalizando con los altos dirigentes de este y también del partido. No voy a politizar porque no soy político, pero sí veo que ya la alta dirigencia del partido de gobierno está haciendo todo lo posible para que tengamos un canasto frío en La Romana. Para que ese tipo de avería no pueda reportar tu pie. Ok, ingeniero. Pero eso sucedió anoche y el camión no ha llegado de San Pedro para acá. Ya ellos deben de estar llegando aquí. Yo voy a llamar hace unos 10 minutos porque ellos tuvieron, como les explico, una avería también grande por allá y no pudieron soltar el canasto. Ah, coincidieron averías en San Pedro y La Romana. ¿Qué vaina es? Considió eso. Y la escurra y todo esto. Y el lugar. Incluso Kiko Kuceli me llamó hace un rato para preguntarme y le escribieron la información. Porque es bueno que nuestros ciudadanos estén por lo menos orientados en qué es lo que está pasando y que no piensen que es un apagón, por así decirlo, por lo que se va a dar, sino por esta situación. A ver si entendí, ingeniero. El árbol, la rama del árbol cayó sobre el tendido, ¿verdad? Y dañó el tendido. Está en este momento. Si ustedes quieren, les puedo mandar imágenes o un video para que ustedes lo vean. Es un árbol de sobrante que hay ahí donde el señor que vende, como los chicharrones, no es perdido. Ok, ok, ok. Es un árbol muy grande que con el cadera no podemos y el equipo tampoco con machete porque tiene un grosor muy grande. Y esos equipos los tenemos en San Pedro. Ok, pues gracias por la información, ingeniero. Ojalá que esos equipos lleguen pronto. Y por lo menos ya se sabe qué es lo que provocó el problema y para que a partir de ahora lo que tiene que venir es solución. Así es. Muchas gracias. Qué respuesta, qué respuesta más rápida dio de este y eso, por lo menos la población se veía. Pero antes nosotros no sabíamos. Sí, claro. Durábamos ocho horas y nadie nos decía nada porque no tenemos luz. O sea, que eso mejoraba. Es la comunicación. Pero si tú me dices por qué se fuera luz, yo voy a estar más tranquilo que si tú no supieras. Si quieres, si quieres dar la cara en la comunicación. Hay una gente en la línea. Sí. Adelante. Muchas gracias. Sí, buen día. Muy buena la explicación que dio a tu dinero y válido. Pero yo creo que eso ocurre porque aquí no se le da un momento de limpiar la vida. O sea, las autopistas eléctricas, que esas son autopistas eléctricas. Sí, sí, correcto. Muy bien. Y la atención, aquí todos esos cables están llenos de rango. Y no hay un organismo. Eso es verdad. Y que a eso, eso, con eso se prevé. Otra cosa, no me encontré bien cuando dijo que un detenimiento político está haciendo la gestión simpática, la gestión sanatoria. Es que esa compañía privada, esa compañía privada, esa compañía privada. Eso tiene que ser con nosotros los dos habitores de energía, pagamos nuestros servicios. Ellos tienen que tener toda la herramienta que es necesaria para darnos el buen servicio. El gobierno no tiene que... Sí. Hay una parte que es privada. Es privada y es pública. Pero hay una parte que es pública. Hay una parte que es pública. El asunto de los tendidos eléctricos. Me parece a mí que es público. El asunto de los tendidos eléctricos. La transmisión es del Estado. La transmisión es del Estado. Sí, es verdad. Y ahí tiene que... O sea, cuando se privatizó el sistema, hubo una parte que fueron retenidas. Retenidas por el gobierno. Una de ellas es la generación a través de las hidroeléctricas. Ajá. Y la transmisión de la electricidad. Ahora, la distribución es otra cosa. Pero también la distribuidora... Tiene una parte que es del Estado. Es del Estado. Es del Estado. Tiene una gestión... Sí, sí. Y digo, entre comillas, privada, en cuanto a su cobranza y esas cosas. Ajá, exacto. Pero el Estado no está desentendido de eso. Cobro y generación, correcto. Y generación también. Y generación como Junta Catalina. Exactamente. Y como los generadores que tienen que son privados, que yo le venden al Estado. No son los IPP. Bueno, esos son otros... Esa es la otra parte del sector. Esa es otra parte. Los que generan electricidad y se la venden al Estado. Porque eso convene ahí... En el sector y energía. Sí, ciertamente. Lo importante es, señores, que aunque hay comunicación... Pero él dijo algo, mire, él dijo algo que es importante y es la jornada de poda. Exacto. Es una media preventiva muy buena. Debe ser permanente para evitar que ese árbol... Es algo que esas ramas que se cayó sobre un tendido de alta tensión... No creció ayer. Un hábitat. Tienen que tener algunos años. O sea, años, años. Eso y... Pero hay un asunto. Cuando vemos que la distribuidora empieza su trabajo de poda, es como una poda... Toda... Como con el número 3. ¿Usted recuerda cuando uno va a dedicar al balbero? Usted ve que no, pasa más la 1, la 2 y la 3. Ajá, sí. La 1 es la más bajita. Sí. La 2 es la intermedia y la 3 es como un retoque. Me parece que esos trabajos de poda, sobre todo donde están las redes de alta tensión, debe ser un trabajo más minucioso para que en tres meses diga, ay, mira, o el año que viene, ay, se cayó una rama y la rompió, ¿no? Debe ser un poquito... Hay una debilidad. Porque esas ramas que se cayó... En la parte preventiva hay que trabajar. Sí, claro. Esa poda es como muy bien dice el amigo que llamó. Bueno, debe haber una permanente trabajo, o por lo menos una época del año, la poda de esa... Y que se consigue el canasto, porque es una compañía que recauda demasiado. Y que haya el canasto para acá, pero que haya un programa de poda. Hay que ver a quién que le toca comprar el canasto. ¿Está distribuidora? ¿El público o el privado? No, no, la distribuidora. ¿Está distribuidora? Aunque hay contratistas. Sí, tenemos una llamada. Buenos días. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenos días. Buenos días. Nadie. Buenos días. Buenos días, Gladys García. Voy a salirme un poquito del tema. Es para ver si ustedes me hablan un poquito de ese aumento del gas. Ok. Como está la situación, yo creo que el gobierno no debe estar haciendo aumento. Porque fíjate, haber un grupo de personas, de empleados, todavía aún... Yo tengo dos años que soliciten atención y nada. No me dan... Nadie por el gobierno tuvo un año que no aumentó el gas. Bueno. Un año. Nunca se había pasado en este país. Y el precio de los combustibles a nivel internacional se ha disparado. Se ha disparado. Se ha disparado. Se ha disparado. Hay dos cosas que se han disparado. Hay dos cosas que se han disparado y es los precios de los alimentos a nivel mundial. Lo que yo no sé por qué se disparó el pan. Porque la libra de harina sigue siendo el mismo precio en el supermercado. Yo no sé por qué una funda de pan es 50 pesos. El harina es un componente de hacer un pan. Un componente. Y es el más... Creo que es el más principal. El más principal. Y hasta donde se no ha subido eso. Y ellos subieron a la funda de pan aquí. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Bueno, se escucha muy mal. Sí, que se coloquen mejor. Yo sé que nuestro compañero tiene ahí unos apuntes hace rato, pero... No olvides consultar a ella. Mira, queremos... Pero no quiero que se termine este espacio de sellón musical sin felicitar a Cheo Mercedes, quien estuvo de cumpleaños. Oh, el Cheo Plan, sí, sí. Sí, el hijo de Raúl, Mercedes. Y compañeros de nosotros. Vuelve con la imagen, mira dónde está Raúl, su hijo ahí. Ya lo hay mismo. Cheo Mercedes. Hermano, felicitaciones en este día. Raúl Mercedes y su hijo. Entonces, felicidades, Raúl. Que Cheo, el hijo de Raúl, estamos esperando de que se haga justicia en el caso de él. Recuerda aquel muchacho que le sacaron el ojo. Así es. El único ojo bueno que él tenía, se lo dañaron. Fue que ha agredido en su propia vivienda un domingo en horas de la mañana. Sí, eso fue. Pero dentro de todo este llamado de justicia, te deseamos larga vida y salud, hermano. Porque el Cheo se ha ido superando, el Cheo no se ha echado a morir. No, no, no. Cheo está, me dice Raúl, tiene unos programas de computadora para no videntes y está produciendo. Entonces, eso es importante que poco a poco él se supere y que entienda que Dios le va a dar la fuerza y la determinación para que se haga. Claro que sí. Eso es así. Tenemos una reacción telefónica. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí. Le llaman a la manajona. Miren, señores, yo les quiero decir que cada vez que uno muere este, ellos nunca tienen menudo para devolverle a uno. Ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni nunca tienen un peso. Imagínense, al menos, ¿cuánto tiene de peso? No, pero eso es fácil, señora. Usted cuando va a pagar una factura y tiene esa denominación en moneda, usted le dice que le pongan la cantidad redonda para que se lo acredite en su próxima factura. Porque si usted debe 2,105 pesos y usted paga 2,110, eso mismo, usted luego tiene que asegurarse que el recibo de 2,110. Esos cinco centavos, esos cinco pesos, van como abono a su próxima factura. ¿Sabe qué? Y tiene que reflejarse esos 110 pesos en la próxima factura. ¿No se refleja? Sí, claro que sí. ¿Tú sabes cómo es que los supermercados le pagan a los empleados? No, pero eso es fácil. Usted agarra y diga, redondéamelo, redondéamelo. ¿Tú sabes cómo es que los supermercados le pagan a los empleados? Yo leí un libro que se llama Prosumidor, se llama ese libro, Prosumidor. En ese libro se explica que los supermercados son como un laberinto, que tú entras y tú nunca vas a la puerta para tú salir. Y es una estrategia de negocio para que no te quede ahí y compres. Y los productos están ahí, míralo, a la orilla de tus ojos ahí, mira, pan. Sí, sí, pero tú presenta una del... El centavito, el 2,95, con el 95, el estrategia de mercadería. ¿Qué es el pago? ¿Cómo se le pagan a todos los empleados? Y tú dirás, para con 95 centavos, por donde entra 300 mil personas en un día, dejando 95 centavos. Con todo lo que sobra. ¿Con todo lo que sobra? 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 ¿Con cuánto tú verás que te vas a la acertiva? ¿Con cuánto tú verás que te vas a la acertiva? Yo puse por un ejemplo, un 5. El caso es el redondeo. Aquí no está los centavos para devolverte. No. Cuando lo hacen el redondeo, son miles y miles de pesos. Sí, pero la fórmula es, cuando la gente va a pagar, por ejemplo, cuando usted paga el servicio del teléfono, y son una cantidad que, ah, me sobra un menudo. No, no le dejes el menudo. Díganle que se lo aplique hasta su próxima factura. Pero yo no sabía eso. Yo tampoco lo sabía. Tenemos una redacción telefónica. Muy buenos días. Buen día, Franklin. Luis Armando. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Quién nos habla? Con relación al tema del menudo, y bueno, Luis Armando está dando una idea, pero realmente nosotros no debemos estar para financiar a los que... Eso no tiene que tener menudo. Las empresas ganan miles de millones de pesos al año, por ese tipo de concepto. Entonces, imagínate que nosotros somos los que soportamos ese financiamiento. Porque está bien, se la pasamos para el mes siguiente, pero ese es un dinero que están cogiendo de parte de nosotros, que no nos genera beneficio. Pero es mejor eso que perderlo, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, pero no estamos jugando a que los perdamos. Lo que yo digo es, si tú como negocio estás obligado a devolverme cuando yo te pongo, o alguien te debería obligar, o yo debería de alguna forma ser retribuido. Eso es lo ideal, eso es lo que yo pienso. Sí, y la otra fórmula es pagar con dinero plástico, o sea, que si usted tiene una tarjeta, claro, el mundo ideal es que le devuelvan cada centavo. Pero sabemos que eso se ha vuelto impráctico, y de ahí es la pujanza o el desarrollo del uso de los productos financieros, los productos electrónicos, para evitar ese tipo de situación. Hay negocios donde no aceptan efectivo, que usted tiene que pagar con un producto financiero digital, con una tarjeta. Pero, y otro factor mucho más importante, que sí depende de nosotros, ¿saben cuál es? Los niveles de conciencia que debe tener el consumidor, porque de repente Vladimir se queda en una caja esperando, exigiendo su menudo, y viene Kelvin atrás y le dice, ¡Eso menudo, miserable! ¡Yo ando rápido! Y empieza un consumidor, empieza a atacar al otro consumidor que está reclamando, exigiendo su derecho, y tuvo entonces toda otra gente diciendo, ¡oye, deje eso así! ¡Todo rápido! ¡Todo rápido! ¡Todo de hambre! ¡Usted no escucha el norteamericano! ¡El norteamericano hay que devolverle! ¡Otra cultura! ¡Otra cultura! ¡Otra cultura! ¡Otra cultura! ¡Otra de sus centavos ahí! Bueno, adelante del consumidor dominicano, tiene también que ser un poquito más consciente, así, y aprender a defender su dinero, y aprender a respetar cuando otro está defendiendo su dinero. El sacrificio para conseguir dos pesos en este país. ¡Qué difícil, hermano! ¡Todo lo tiene que regalar solo a nadie! ¡Se gasta fácil! Y mucho menos un supermercado. Pero conseguirlo... ¡Bien, señores! Hoy es lunes, lunes 11 de octubre, ¿verdad? Es el primer día sin toque de queda. Es el primer día. ¡Ay, sí! Es el día... ¡Algunos amigos! ¡Vivre, vivre! Algunos amigos me dicen que hoy es que va a empezar a gobernarlo y a Vinader. ¿Y por qué tú dices eso? Oye, que empieza el gobierno, dice porque no hay pandemia. O sea, sí hay pandemia, pero no hay ya recursos de prestación y eso. Hay que gobernar con lo que hay en el país. Eso no va a parar. No va a parar, dice el señor Prado. Ningún país no se para. Entonces, ¿qué vamos a observar nosotros ahora? Vamos a observar el comportamiento de los ciudadanos. Porque el COVID-19 está latente. Vale la pena decir que hay un decreto y hay una resolución del Ministerio de Salud. Que lo publicaron juntos. Yo lo pasé al chat del grupo. Sí, sí. Que establece una serie de requisitos para la vida que nosotros debamos, cómo debemos actuar en sociedad. Porque se habla de la obligatoriedad de presentar la tarjeta de vacunación o pruebas PCR a los muchachos que están en la universidad, a las empresas. Ahí aparece una carta de Iberia donde Recursos Humanos le dice a todos los empleados, oye, el lunes tienen que traer su vacuna. Su tarjeta de vacuna. Yo creo que en Iberia no hay un solo ya, yo creo. Sí, pero ellos tienen ahí mismo un puerto de vacunación. Un puerto de vacunación que tiene ya más de 15 días ahí. Y para poner la tercera dosis. Correcto. Pero entonces, que eso significa que una cosa es el toque de queda y otra cosa no significa que tengamos la libertad de hacer lo que nos vengan, nos vengan ganas. Ahí voy. Porque se seguirá, es obligatorio el uso de la mascarilla. Se seguirá, mira, este fin de semana se llenaron los centros de vacunación. O cuando vieron el decreto y la resolución del Ministerio de Salud Pública. En los supermercados le van a exigir a ustedes. Mira la circular de Iberia. Le van a exigir. ¿Qué le dice a la gente? Se mantiene el uso obligatorio de mascarilla. Tú estás vacunado. Todos los colaboradores deberán presentar tarjetas de vacunación con lo menos dos dosis. La misma es obligatoria para el trabajador presencial este lunes, señores. Entonces, ya hay gente que está hablando de que eso es dictatorial, que eso es violatorio. Mira la circular del grupo Michele ahí. Que eso es violatorio a este. Mira, yo le voy a decir a la gente, mi recomendación es... Hay cosas con las cuales yo no voy a pelear. Y le digo a la gente, no pelee contra ciertas cosas. Porque usted no debe tener miedo a la vacuna o a enfermarse. Usted decide, ¿usted le va a coger miedo a la vacuna o al COVID? Yo prefiero tenerle miedo al COVID, no a la vacuna. Entonces, hace mucho tiempo yo plastifiqué mi tarjeta completa, con mi dosis completa. Y tengo la Pfizer aparte. Entonces, yo honestamente, a los que quieran ser renegados, le deseo suerte. Yo le digo a la gente, señores, vacunen. Y dejen de estar peleando contra el mundo. Y están de rebelde. Ahora, mira, tú sabes que en la... Discúlmelo a mi ver, el término es un minuto. Pero así lo siguiente. Cuando los Estados Unidos entró en guerra con Vietnam en los años 60. La guerra de Vietnam terminó en el 75. Con la toma de Saigón del Viercom. Había un proceso de reclutamiento obligatorio de los norteamericanos para ir al ejército. Se conoce el caso de Mohamed Ali. Donde él se negó a enlistarse en el ejército siendo campeón mundial de boxeo. Y él dijo, no. Yo no voy porque a mí también no me han dicho nada. Yo no voy a pelear contra ellos. Y lo metieron presión. Le quitaron la licencia de boxear. Creo que está el viduro. A mí Presley creo que lo vistieron de que tenía gente algo así. No, a mí Presley estuvo en el ejército. En el ejército. Sí, pero entonces en la Corte Suprema de los Estados Unidos se alegó un argumento jurídico que se llama objeción de conciencia. Es decir, si tú alegabas que por razones religiosas o por ciertas razones tú no querías hacer eso, había que respetar eso. Pero eso no es un relajo. Hay un jugador de baloncesto el mes pasado que dijo por un asunto de mi creencia religiosa, yo no me voy a vacunar. Le dijeron, pero usted no se le conoce ninguna afiliación religiosa. Explíqueme, ¿a qué iglesia usted pertenece? El tipo no pudo decir. Entonces, ¿qué tuvo que hacer vacunarse? Porque no es un argumento falso. O sea, si usted tiene un asunto, ah, mire, mire, yo no me puedo vacunar porque, mire, mi médico me lo desaconseja. Esas son razones científicas. Mire, yo no me vacuno porque, mire, es lo que me recomendó mi médico. Y usted lo prueba y dice, ah, bueno, espérese. Ese caso es diferente. Aquel greñón que no se vacuna, ¿por qué no quiere? Entonces, hay que tener las cosas con la debida moderación. Porque no se trata de un sistema totalitario. Pero en los Estados Unidos, cientos de trabajadores han perdido su trabajo por negarse a vacunar. ¿Y qué le dice la ciudad? No, no, quédate en tu casa. Yo no voy a pelear contigo. Tú no te quieres vacunar. Quédate en tu casa. En Francia también. En España, en Alemania. Aquellos, no, que yo no me puedo, no me voy a vacunar. No hay problema. Pero no venga. Sabe que una sociedad, la sociedad musulmana, no quería contratar Sinovac, porque había un rumor de que tenía... ¿Cómo se llama? Un reino. Un reino, un reino. Una sustancia del puerco. Del puerco. Del cerdo. Del cerdo. Y como ellos son negados. Su religión, igual que la de los judíos. Los judíos no comen el cerdo ni nada que tenga cerdo. nada que haya tocado un ser sí porque el mundo considerado como un mundo si tocas del celdo entonces que tuvo sino va a que darle una explicación a esta como se fabrica de que la vacuna y qué sustancia tiene y certificando que no tiene que ver con el medio oriente exactamente algo que yo no entiendo porque italia no quieren aceptar la sino va lo de italia es que italia es un país europeo y tiene laboratorio astrazeneca y ellos priorizan sus laboratorios y es normal claro algunos países la aceptan otros no un asunto de política soberana de cada país y eso hay que entenderlo así es tenemos una llamadita telefónica parece que del tema buenos días que nos hablen de dónde y me santo muy bien bueno eso es un caldo lo que él debió hacer pero nada señores esta medida ha sido conflictiva del gobierno sin embargo no es un invento del gobierno dominicano por ejemplo en nueva york usted llega a un lugar un restaurante y usted tiene que hay una aplicación en su teléfono te presenta esa aplicación donde dice que usted se va con noticias más que usted puede sentar a consumir si tú no tienes esa aplicación que consta que tú te vacunas tú no te puedes sentar en ese restaurante tú puedes pedir para llevar pero ahí no te vas a quedar y me van a decir que eso es un asunto de libertades señor usted tiene libertad no vacunarse pero esta libertad no tiene que poner en riesgo a que ellos que si se vacunaron a procurar o usted como vecino haga lo que usted le dé su gana para mi casa no venga que no me afecte a mí se le puede pegar fuego a su casa pero que no pase ni el calor para acá eso es imposible pero realmente son medidas conflictivas pero señores no son inventos del gobierno dominicano muchos países más desarrollados y menos desarrollados que éste lo han hecho buenos días y les armando pero una pregunta tiene un gran mucho debate cómo ponen riesgo a los vacunados los no vacunados si ya están vacunados o porque los vacunados se pueden infectar por esa simple razón simple una persona que sea vacunado no significa que es inmune exacto esa es donde muchas personas están confundidas porque la vacuna no evita que te enferme sino que reduce la posibilidad de hospitalización y de la muerte y de la muerte o que te intuben o que te pongan respiración asistida todo eso aquí hay un problema muchas veces de rebeldía y de ignorancia hay gente que tiene suficientes razones para negarse y eso no está en discusión y hay otra gente que se niega sin razones y muchas veces en un acto olímpico de ignorancia bueno parece que tenemos otra llamada buenos días que nos hablen de dónde lo que usted es que tú no escuches este programa hermano hablamos ampliamente de eso nosotros no podemos hablar de los temas a la carta estos programas tienen muchos temas y no podemos hacer hablar a los programas y dijo por qué el apagó y que se está trabajando en la vereda la solución de la vereda que se produjo aquí próximo a la escuela esto es un programa de radio no es una millonera que usted pide la cosa la diligencia y se habla de todo adelante bueno el tema de la vacuna se entendió y yo realmente ya hay fila de nuevo en los centros vacunación sí, sí y qué bueno que bueno así que somos los dominicanos yo mira mi deseo me gustaría que todos los dominicanos que pasen de 20 años de edad estén vacunados todos los 10 millones de dominicanos vacunados así podemos que los 10 millones nos pasan de 20 años y para llegar a eso hay que bajar a la totalidad a la totalidad bueno yo mi única objeción son los niños de 5 años para abajo que yo creo que ellos pueden crear su propio antivirus esas cosas sin embargo se pueden enfermar los niños sí también tú conoces que tú sabes que Waldo Ariel Suero no se ha caracterizado por ser un paciente Waldo Ariel Suero es médico pediatra yo la escuché la semana pasada y me sorprendió ellos dijeron las sociedades tú sabes que la la medicina se divide se agrupan en sociedades todos pertenecen al colegio médico pero hay la sociedad de psiquiatra la sociedad de urólogo la sociedad de cardiólogo de internista de médico general algunas veces coinciden porque generalmente un internista es cardiólogo o cosas así pero el asunto de esas especialidades dentro de las ramas de la medicina y él dice sí deben vacunarse después de los seis años y él dijo y cuando nosotros hablamos de eso me arriesgué y ahí dice hay que esperar y él dice esperar que si ya estamos viendo casos de niños afectados van para que el tuyo se enferme no espere que el tuyo se muera para tú decir sí hay que vacunar porque me va a muriar para usted creer que cayó uno entonces las vacunas son preventivas no son un antídoto de la vida son recursos científicos preventivos que no implica inmunidad implica resistencia ante esa eventual infección y eso es lo que debemos ah pues ay que y cómo va a ser que un no vacunado infecte un vacunado si lo puede infectar ahí está el caso de este hombre que trabaja él ahora la bosteadora como se llama la bosteadora sí no llega el nombre ahora bueno el doctor Pérez Pandelo dando el testimonio de su mamá que se enfermó de COVID y le dijo al médico señora usted está enferma de COVID y gracias a Dios usted tenía sus dos vacunas gracias a dos vacunar anciana superó el COVID en diez días dice ese médico esa fue la diferencia señor esa fue la diferencia es el testimonio que él da y muchas otras como esa testimonio porque no es que no te dé el COVID hermano es que tú tengas más herramientas para luchar contra el COVID más armas bueno ya en este último minuto y no llega la luz son las nueve y un minuto el camión viene de San Pedro todavía debo decir que anda una noticia por ahí en las redes sociales de una alianza no crea mucho son los periódicos periódicos porque yo no le hago caso a cualquiera que escriba ahí pero cuando ya se habla de un periódico pues ya uno pone un poquito de atención se habla de que una reunión entre Lionel y Danilo Medina se tienen meses hablando de eso y bueno y ambas partes lo han negado así lo están proponiendo proponiendo lo que estamos hay gente ya firmando que se reunieron y que hablaron y que van a trabajar en voz incluso hay gente que viviendo de lo nefasto que sería eso bueno yo no creo eso por la simple insinuación no hay que creer ni no creer sino esperar que se dé esperar que se dé más que Danilo es un hombre un poco que piensa rencorista Lionel no es rencoroso Lionel no es más suave Lionel con tal de ganar él puede hacer lo que sea sí entonces ya con ese tema la política en realidad empieza hoy lunes yo pienso que empieza una nueva política por la razón de hoy empieza a gobernar Lionel sin toca de que era sin toca de que era no porque que diferente ahora te gustó ese invento ahora el país está abierto aquí entre todo el mundo cuando no estaba abierto tú no has ido al aeropuerto tú sabes cuando se cerró el aeropuerto tú leíste los encabezados del litigio hoy el país quedó sin no 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 sin restricciones y no es verdad restricciones quedó el país y cómo tú vas a parar teteo ahora con qué excusa tú vas a decirle a un grupo que no vaya para río bebé porque es una forma generalizada y sobre todo con ese tipo de titulares que no corresponden a la verdad porque leen el decreto y no leen la resolución mira yo quiero ver el supermercado la resolución que me va que va para la puerta y me va a decir que yo tengo que presentarle si yo yo que voy a hacer una compra de 10 mil pesos yo quiero ver eso yo creo que me va a decir que no entre usted tiene su macarilla o el autobús usted tiene o el autobús que no me va a subir porque yo no tengo la cosa aquí hay que ver el asunto digo eso tú sabes que muchos tuvieron que cerrar de nuevo porque hubo rebrote por el irrespeto a eso que yo me refiero a eso que yo me refiero sí, pero se puede interpretar como que el hecho de que eso no se dé significa que debamos poner a prueba el sistema y olvidarnos de cumplir con las normas yo voy al supermercado y yo una señora respirando en el siglo yo doña pero mantenga su distancia señora hay medidas que llegaron para siempre usted no tiene que estar respirando yo no se mantenga su distancia porque una ciudad tiene que estar arriba de otra y mi esposa también hay bueno señora si usted tiene que estar en una caja pagando usted no le han cobrado como viene una gente a poner cosa de él junto con la tuya espera que termine conmigo lo que no te tiene vergüenza no está bien tranquilo tranquilo yo le diré más tarde bye qué bueno que tú ha dicho que decirle mira no se hace sinvergüenza pero el último que ya saltó ahí tú no lo escuchaste si tranquilo que ya lo ponen el día de unelita morice por Dios mío pero ya señor director francisco hemos llegado al final de este espacio agradeciendo la sintonía de nuestro público dentro y fuera de la República Dominicana y mañana tendremos una nueva escena de la segunda musical cuídense mucho que Dios les bendiga no hay forma de que el gobierno controle esa verdad